Hola a todos, soy Abraham García, que sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías para cripto judíos y os recomiendo sobre todo si tenéis una nacionalidad en proceso o si habéis aplicado con un estudio que no sea muy serio, con un estudio simplemente de apellido, sobre todo si no sois judíos, es decir que si sois descendientes de los cripto judíos, os animo a que hagáis un preestudio porque en pocas horas os podemos ayudar a descubrir si realmente tenéis o no tenéis el cripto judío que os puede permitir tener la certeza de que vais a tener esa nacionalidad. Bueno pues habiendo dicho esto, si queréis nos vamos ya directamente a la letra S, antes deciros que si os interesa ver cómo funciona el preestudio, pues hay un vídeo en el canal, también en la página raícesjudías.com y ahí pues podéis, raícesjudías con guion en medio .com, ahí os vais a la zona de preestudio, hay un vídeo ahí explicando y está también pues el vídeo que hicimos con Mercedes de Lon Lobo como ejemplo de cómo funciona el preestudio o en qué consiste el preestudio. Entonces pues vamos ya a la letra S. Muy bien, pues aquí estamos, apellido escrito judío con la letra S. Sá, este apellido en un montón de casos lo hemos encontrado, vienen de toda Latinoamérica, tienen relación con los primeros conquistadores que llegaron a Latinoamérica y están unidos a la nobleza que la rey llega a Toledo, Saavedra, pues aquí tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, ya lo dijimos en el vídeo anterior, que la familia probablemente sea cripto judía y aparte de él hay muchos Avedra que están unidos a la nobleza judía, ¿de acuerdo? Entonces si tenéis este apellido, seguidlo porque hay muchas probabilidades de que encontremos una raíz judía o cripto judía. Sabater, apellido en España y muy usado por los cripto judía. Sagarra, estos apellidos vienen de Sagarra, Segarra, con C, con S, con Z, en todas las combinaciones posibles, lo he visto, llegaron a Latinoamérica y muchas posibilidades, Venezuela también lo he visto, lo he visto en Colombia y tenemos algunas de las familias que sabemos que son descendientes de los judíos. Salcedo, un apellido muy común en toda la península de Ibérica. Salgado, también muy común, muy utilizado por los cripto judía. Salinas, también muy general y muy utilizado por los cripto judía. Sanz, este apellido, no sé si lo tengo con Z, pero la grafía puede aparecer de las dos maneras. Muy utilizado por los cripto judía. Santa Cruz, ya sabéis que este apellido, bueno, lo expliqué, pero ahora que lo estoy revisando, cuando estuvimos con el Bacariz, ya sabéis que, o sea, esto me lo he encontrado yo en la genealogía, ¿no? Y cuando, al principio de los libros, cuando la Inquisición se fundó y cuando se fundaron los libros parroquiales y todo eso, es en torno a 1550, los párrocos sabían quién era judío y quién no era judío. Entonces yo me he encontrado, había veces que se había casado una persona que era judía, que era cristiano, y entonces la judía era demasiado judía para estar en los libros, y el cura se negaba a poner su nombre en el libro ya que no sabía, no sé, no era cristiana, ¿no? Entonces, en lugar de eso lo que hacía era poner una cruz, y luego entonces aparece el nombre del padre y no aparece el nombre de la madre, sino que aparece una cruz de así, ¿no? Y entonces el siguiente cura que hace el índice, sigo después lo que sea, pues le pone María de la Cruz, María de la Santa Cruz o algo así a la señora, que en el caso en el que yo estudié, pues no tenía nada que ver con el nombre, hubiera un nombre inventado para intentar borrar la huella judía, pero si encontráis este nombre, Cruz, Santa Cruz, muchas posibilidades. Se aporta un apellido, este apellido es muy sefardí, muy, muy sefardí. Este no es del escrito judío, es más bien utilizado por los judíos, pero también lo encontramos algunas veces en los árboles del escrito judío. Sarmiento, un montón de veces en toda Latinoamérica. Este apellido es muy normal, muy común. Sastre, uno de los apellidos también que tienen que ver con los oficios más utilizados por los judíos. Segarra, aquí hay otra forma de escribir el mismo apellido que ya salió antes. Señor, también puede ser señor, y este tiene que ver, o sea, el tronco más importante de la familia tiene que ver con el señor, que fue un gran estadista y financiero de los reyes. Y que llevaba cuentas de todas las familias que sucriptó Juliás. Hay un libro súper importante que publicaron hace poco tiempo en Brasil, con todas las genealogías que estaban contenidas en el libro de Abraham Señor. Sepúlveda, muy común, muy común entre los conquistadores también. Serrano, un apellido muy utilizado en toda la península ibérica, muy común entre los cristos judíos. Simón, que ya sabéis que su nombre es judío. Saimon, ¿no? En fin, muy utilizado. Cuando lo encontráis, casi siempre encontramos una familia cristos judía, sobrino, nieto, todos estos apellidos que tienen que ver con la familia, también muy utilizados por los cristos judíos. Solís, muy común en toda la península ibérica. Sosa, este apellido, Sosa de Sosa, con dos S, como queráis escribirlo, que suene así. Este apellido tiene más que ver con la parte de Brasil y Portugal, ¿vale? Pero las familias Sosa de Sosa casi siempre son cripto judía. Muy unidas a los Medina, a los Piñeiro, a las familias que se saben que son cripto judía. Soto, Soto, Sotomayor, muy utilizado por el... Aquí está Sotomayor. Soto, en español antiguo, creo que significa bájula. Pero Soto creo que es también una especie así de perturbación en la Tierra, vuelvo a decir, que formaría parte de los apellidos que tienen que ver con los accidentes geográficos. Sousa, que es el mismo apellido de antes, pero aquí he escrito un poco más en portugués. Suárez, muy común en la mente de los criptos judía. Y con Suárez llegamos al último de la S. Pues te invito, si has llegado hasta aquí, a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que le des a la campanita. Y pues estamos subiendo mucho contenido, sobre todo de clases, para gente que está muy interesada en hacer su genealogía. Y puedes disfrutar de ese contenido solamente viéndote al canal como miembro. Colaboras con nosotros con un dólar y medio. Y con esto, pues, podemos hacer mucho más video para vosotros. Desde aquí, muchas gracias por todo aquello que ya habéis suscrito. Y que sois miembros del canal y estáis ayudando a continuar creando contenido. Y os mando un cualquier saludo a todos y hasta la próxima.